Saludos, buenas tardes compañeros en Estudios, amables de la audiencia de Enlace Noticias. A esta hora termina Encuentro Yariguíes, donde uno de los principales invitados ha sido el empresario santandereo Rafael Ardira Duarte. Le dimos un permiso aquí para saludarlo. En estos momentos termina pues este conversatorio que ha durado aproximadamente dos horas y queremos saludar a quien ha hecho anuncios importantes. Doctor Rafael, bienvenido a Barranca Bermeja. Doctor Rafael, buenas tardes, les saluda Enlace Noticias. ¿Balance lo que ha sido este conversatorio suyo aquí en nuestra ciudad? Bueno, es una maravilla ver este emprendimiento unido en Barranca Bermeja por sacar avante el progreso de la ciudad, de la región. Y de verdad que me entusiasma enormemente que ojalá estos eventos se repitan y ya vendan casos prácticos con la ayuda y el apoyo de los gremios, especialmente de la Cámara de Comercio. ¿Ha hecho usted un anuncio importante en esta mañana en el sentido de traer a la Universidad Autónoma de Bucaramanga a Barranca Bermeja? Ojalá podamos, vamos a hacer, me voy con ese compromiso e intentaré traerme el campus de la universidad para acá. ¿Hay muchos vínculos suyos de su empresa con Barranca Bermeja? Sí, muchos, sí, familiares y de todo. Yo quiero mucho a Barranca. Llevo más de 35 años vinculado a Barranca. Una conversación muy agradable, muchas anécdotas, en fin. Ah, es que uno a este día, ya uno viejo, pues ya tiene mucho más pasado que futuro, entonces tiene muchas anécdotas. Felicitaciones por esta charla. Muy gentiles a ustedes por esta calidez de reunión, de verdad. Muy bien, este es entonces el don Rafael Ardida Cuarte, que ha hablado sobre su conversatorio que ha tenido hoy en Barranca Bermeja. Continúan ustedes con más información y estudios. Muy buenas tardes.